En la radio recordarán ustedes la situación que le tocó vivir a un reconocido productor agropecuario en nuestra ciudad, Santiago Ranciari, con el ataque de perros salvajes. En este caso y en apariencia no es la única persona que ha tenido inconvenientes en este sentido. Y vamos a hablar con uno de los integrantes de la sociedad rural, está en línea Lucas Fernández Long. Vamos a hablar de la presencia de animales salvajes en el partido. Lucas, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están todos? Muy bien. Lucas, bueno, en principio, ¿cómo toman conocimiento desde la sociedad rural de estas situaciones que se están dando en algunos sectores del distrito? Mirá, algunas ya hace bastante tiempo que está habiendo problemas y en otras es como que se va viendo ahora, ¿no? El tema de los perros se está incrementando bastante ahora. O sea, no es solo a Santiago que le pasó, sino que en esa zona hay varios productores que tuvieron problemas con los perros, ¿no? También hay otra problemática que por ahí está más en el sur del partido que con los temas de los chanchos salvajes, medio cruza con jabalí y eso, que también hacen bastante daño en los cultivos, ¿no? Y otro tema que está pasando ahora es que en las rutas de noche se cruzan los carpinchos y hubo varios accidentes, ¿no? Sí. Y en realidad lo que nosotros vemos es que son todas situaciones que se empiezan a dar porque cada vez hay menos gente que vive en el campo, ¿no? Antes era más común que parte de la población vive en el campo, entonces esos animales por ahí se los mantenían más a raya, ¿no? Ahora los que no vive casi nadie en el campo, digamos, es como que se han descontrolado, ¿no? Y el tema de los perros es bastante problemático porque la gente los tira en el campo y después esos perros se hacen salvajes y producen mucho daño, ¿no? Porque no es solo cuando te lo matan a un animal, también cuando te espantan la hacienda, la hacienda rompe los bolleros, vos tenés que ir al otro día, acomodar todo, apartar la hacienda, digamos, como que está generando bastante malestar en la gente, ¿no? Y yo creo que ahí hay que tener un poco más de responsabilidad de la gente que tiene perros, viste, que si tiene hembras que no las tiren, viste, que las castren, porque si no esto es algo que se va a ir desmadrando, ¿no? Claro. Ahora, ¿no hay una solución que se pueda buscar este tipo de problemas, digo, por todo lo que genera la presencia de estos animales? Y mirá, la solución es matarlos. El tema es que, ¿cómo haces? Porque no es fácil. Son perros que se hacen salvajes y atacan en la madrugada o de noche. Entonces, viste, andar a los tiros de noche o poniendo veneno es bastante complicado, porque nosotros por ahí desde la sociedad rural lo que hacemos énfasis es en tener mucho cuidado con el tipo de veneno que se usa, ¿no? Porque hay venenos que se usan habitualmente que no se pueden usar, porque cuando un perro se muere, viene un peludo o un carancho y se lo come, se muere el carancho o el peludo, y si viene un chico y agarra el carancho, se muere el chico. Esto ya ha pasado, por ejemplo, en la zona de Pila, cuando este tipo de veneno se usa para insecticidas de los frutales, que un chico que fue a robar unas naranjas se murió. O sea que hay que tener mucho cuidado con el tipo de veneno que se usa, ¿no? Por ahí lo más práctico es con la carabina, pero, viste, hay mucha gente que no tiene armas, ¿no? Claro. Así que lo que yo diría es que lo mejor es que si vos vas a tirar un perro en el campo, al menos castralo, viste, para que no sigan teniendo cría, ¿no? Claro. Ahora... Yo creo que esto también es mucha irresponsabilidad de nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Hay muchas cosas que, digamos, que hacemos mal nosotros y, bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Sí, por supuesto. Pero yo creo que para que eso no suceda debemos ser responsables nosotros. O sea, llegamos a ciertas situaciones que son conflictivas, pero porque nosotros hacemos las cosas mal, no porque cayó una estrella y cayera un perro del cielo. O sea, tenemos que hacernos cargo de las cagadas que hacemos. Y, bueno, ahora ya estamos en una situación que es complicada la solución del problema. Lo que sí vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado con el tipo de venenos que se usan, porque puede producir daños a las personas también, ¿no? Claro. No solo a los animales, ¿no? Hoy... Hay un riesgo importante, digo, cuando se habla de utilizar determinados venenos y que esos venenos son tan peligrosos. Digo, también es riesgoso tomar esa determinación por parte del productor. Por supuesto, y nosotros lo estamos condenando todo eso porque, digamos, hoy por hoy, digamos, no está bien que la gente se meta en los campos con perros para cazar liebres o para cazar pajaritos. Todo eso no está bien. Pero está mucho peor que, viste, que por ahí un chico que tiene 10 años que se fue a cazar pajaritos se envenenó. Claro. Y puede pasar. Porque hoy en día los campos no son tan grandes que vos digas, tengo un campo de 50.000 hectáreas en La Pampa que no anda nadie. Es una situación. En Pehuajó los campos son chicos, hay muchas más calles. La verdad que es todo un problema. Pero vuelvo a repetir, el problema surge porque hacemos mal las cosas. Con lo cual lo que primero deberíamos atacar es a ver por qué la gente tira a los perros en los campos. Porque esos perros no salieron de generación espontánea. Es que la gente va y los tira. Claro. Y después se hacen salvajes y se hacen bandas, pero grandes, de perros. Así que la verdad que es muy complicado. Ahora, ¿qué es lo que responden los mismos productores cuando se habla de estas soluciones alternativas? Los mismos productores que son afectados por esta situación, ¿están dispuestos a correr el riesgo de utilizar algún tipo de venenos? ¿A matar a esos animales? Y hay ciertos animales que hay que matarlos porque quizás se hacen dañinos. O sea, hace poco hay también en la zona entre Sos y Madero, a una tropa de oberitos, como las vacas lecheras chiquititas, los machitos. Pero ya eran grandes, pesaban 150 kilos, todos mordidos en la garganta y en las paletas. Porque, claro, son perros grandes que hacen daño, ¿viste? Y eso, yo no sé, o sea, si no los matás, ¿cómo los cazás? No hay trampas para perros, no es una situación fácil. Digamos, ahora ya está complicada la situación. Claro. Lo que pasa es que nosotros los argentinos muchas veces nos vamos por la rama a ver si hay que matar los perros, los que defienden los perros, los que defienden los otros. Pero todo surgió porque somos irresponsables. Con lo cual, lo que tenemos que cambiar es la actitud nuestra, ¿no? Y yo creo que hay que aplicar el criterio. O sea, si esos perros se hicieron salvajes y están produciendo un montón de daño, o, por ejemplo, en la parte norte del partido hay una problemática con pumas, ¿no? Y los pumas ya se acercan a las casas, entonces la gente dice, no, no hay que matar los pumas. Sí, pero pará, vos vivís en el campo, tenés tus hijos, que tienen 10, 12 años, y los pumas andan a 50 metros de tu casa, de noche. Vos ni los ves, pero también pueden agarrar a un chico tuyo. Claro. Entonces, a veces es muy fácil hablar de las cosas y no buscarle la solución. Yo creo que hay soluciones que son complicadas y tenemos que tratar de no llegar a la instancia de tener que usar esas soluciones. Y para eso tenemos que ser responsables. El tema es que los argentinos, generalmente, nunca nos hacemos cargo de lo que hacemos. Y le echamos la culpa al otro, que el otro, que el otro, que el otro. A ver, ponele de Santiago, que cría llamas para venderles, y es un modo de vida. La gente podrá decir, bueno, está mal que mate los perros, que esto, que lo otro. Bueno, pero es como que en tu negocio venga un chico y se te lleve la ropa. Y vos no podés hacer nada. ¿No? O en un comercio que te sacan tus elementos del cual vos vivís. Es una situación fea y que la solución es complicada. Tenemos que tratar de no llegar a eso. Lucas, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información y estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo con toda esta situación. Te agradezco mucho darlo a conocer este tema y que por ahí, viste, si alguno tiene este tipo de problemática, tratar de que nos avisen más o menos en la zona en que está el problema. Y como para ver si es una problemática generalizada en todo el partido o hay zonas donde está más complicado, ¿no? Por ahora, por lo que vemos nosotros, es que hay zonas que están complicadas. Claro. Y entonces, bueno, por ahí también tratar de buscar la solución en esas zonas, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de los perros, los fumas, todo eso son animales que se mueven mucho. Claro. Entonces, no es que estén siempre en el mismo lugar. Pero bueno, por ahí entre todos podemos llegar a buscarle la vuelta para poder minimizar el daño que producen estos animales, ¿no? Ojalá, ojalá se pueda lograr. Muchísimas gracias, como siempre. Te vuelvo a repetir, muchas gracias por poder permitirnos exponer esta problemática y tratar de buscar una solución entre todos, ¿no? Porque esto no es una problemática solo del campo, porque después estos perros cuando se hagan salvajes y sean muchos también se van a meter en la ciudad, ¿no? Sí, sería terrible. Lucas, bueno, a disposición la radio como siempre. Que tengas buen día. Gracias, te agradezco muchísimo. Hasta luego. Hasta luego. Lucas Fernández Long, dirigente de la Sociedad Rural, hablando de esta situación. Cuando la situación se va de las manos, no hay muchas soluciones por buscar. Tanto en el caso de los pumas, como de chanchos salvajes, como de los perros salvajes. Están provocando inconvenientes en diferentes predios, con animales, incluso con la misma gente, y entonces no hay muchas alternativas. Por supuesto que la manera de terminar con estos animales salvajes a veces puede llegar a generar un riesgo mucho mayor. Pero la responsabilidad primera y principal es de la gente que los abandona.